La jornada número 3 de la Liga MX sigue diciendo presente y en esta ocasión hablaremos sobre el partido entre Tigres vs América que se disputará este miércoles 17 de julio del 2024 Pero a qué hora lo puedes estar viendo, quién se pronostica que vaya a ganar, cuáles son los análisis de este partido y en qué canal lo puedes sintonizar Pues ponte cómodo que en este video vamos a conocer rápidamente toda esta información, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué equipo te apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este juego en vivo y en directo Vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Tigres vs América se verán las caras este miércoles 17 de julio desde el estadio universitario UANL Es de mencionar que este juego reúne a dos clubes que hasta el momento Tigres se ubica en la posición número 6 con 4 puntos en total y al América en la posición número 8 con 3 puntos en total Básicamente están extremadamente parejos Dicho esto Tigres hasta el momento sigue invicto, sin embargo veremos si esto se sigue manteniendo así El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 9 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada Y en el caso de España a las 4 de la mañana Hablamos de un partido que reúne a dos tremendos clubes que hasta el momento siguen ofreciendo bastante a su fanaticada Sin embargo, aunque esté muy cerca en el tablero El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para el América con al menos un gol de diferencia Dicho esto, ¿dónde puedes estar disfrutando de este partido? ¿En qué señal en vivo o vía streaming lo puedes sintonizar? Pues este juego entre Tigres y América lo podrás estar sintonizando de manera exclusiva a través de la señal de Teo Biazteca Así como también lo vas a poder estar disfrutando a través de la señal de Azteca 7 o BX Premium Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti